Sergio Jaramillo esta casa es una casa de tres cuantos dos baños, dos garajes una casa de 1800 pies cuadrados esta es una casa de un solo nivel muy bonita con un cuarto de aque esta casa está cerca a Tampa está en unidad cerrada con un lago en la parte de atrás muy espectacular la parte de entrada esta es la pieza principal sala comedora alcoba todas con sus ventiladores con sus alarmas de fuego y humo esta es la otra pieza tiene cuatro piezas, dos baños esta es la pieza principal con piso de madera esta es la donde guarda la ropa el rompero de la pieza principal tiene dos, cada pieza este es el baño principal de la pieza principal muy espectacularmente bonito esta es la sala cocina comedor espectacularmente bonita y sencilla con todo su electrodoméstico vista al lago tiene una vista al lago muy muy bonita esta casa vale doscientos mil dólares cuatro cuartos dos baños este es el otro baño este es la parte de atrás de la casa que limita con el lago esta es la vista de arriba de la parte de atrás de la casa cualquier duda en llamar a Sergio Jaramillo que está en la urbanización lo que es espectacularmente bonita cerca de Tampa a diez minutos de Tampa y a cuarenta minutos de Orlando llame a Sergio Jaramillo treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta y diecisiete casa tres cuartos cuatro cuartos tres baños cerca a Tampa en una unidad cerrada con piscina comunal muy bonita esta casa es muy nueva es una casa desde el 2010 tiene piso de cerámica sala comedora alcohó es una casa muy nuevecita muy bonita esta es la parte de la cocina en la salida de la nai tiene una nai cerrada esta es la cocina espectacularmente con irla con cerámica con piso de granito muy bonita esta es la otra pieza la pieza principal esta es la otra pieza auxiliar cuatro cuartos dos baños esta es la otra pieza este es el baño auxiliar este es el otro baño este es el otro baño y esta es la pieza principal con el clóser con el baño principal este es el baño principal de la pieza principal que tiene dos clóser y este es el baño principal esta es la casa cuatro cuartos tres baños dos mil once doscientos diecisiete mil dólares Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Muchas gracias.